Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal de Kuroashi. Hoy voy a mostraros dónde están los seis nidos que hay en Rogue Camp. He de decir que mientras lo hacía me saltó una visión de Enero. No esperaba que me saltara, pero bueno gracias a que me saltó dicha visión encontré los tres nidos que me saltaban. Y voy a mostrar tres nidos, tres nidos. Luego me va a saltar la misión, que va del minuto cinco y medio al minuto diez aproximadamente. Luego tuve mala suerte porque la misión directamente se tenía que hacer de noche y vino una horda, una puta horda vino. Entonces tuve que esperar escondido y evitando la horda está desde el minuto diez al minuto catorce y medio, quince y medio, más o menos. Luego a partir del minuto dieciséis ya empiezo a romper los tres nidos restantes. Me van a disculpar que lo haya tenido que hacer así. No esperaba que me saltara esa misión. La verdad sabía que la misión estaba ahí porque no esperaba que en el momento que entrara en el circulito amarillo me fuera a saltar directamente, ya que no la tenía seleccionada. Pero bueno, como veis pues aquí voy a dejar los libros y os he dicho más o menos los libros para que podáis saltar. Así que nada chicos, vamos a poder ver. vamos a poder ver el listo me queda. vamos a ver. vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Habrá un nido cerca. Puedo olerlo. Gracias. Nido. Tengo que estar cerca. Sí. Eso es. Hola, Ricky. ¿Has enviado a gente a recogerlo? Sí. De repente está muy dispuesto a colaborar. Nuestros hombres llegaron hasta él justo antes que un enjambre. Le ofrecieron dejarlo allí si no les decía dónde estaban las semillas. Ah, qué raro. Sí, sí. Yo lo hubiera dejado allí pudriéndose. Sí, ya sabes lo que opinaría Iron Mike de eso. Sí, sí, sí. Lo sé. Nos vemos, Ricky. Y también la última. Nos vemos en el próximo vídeo. Dick, has dado con Erick Lynch, ¿no? Sí. Oh, Brian, estoy en una de tus balizas, la que está cerca de Roe Camp. Errante, eh, Saint John, digo, recibido. ¿Por qué estoy aquí? Veo un helicóptero llegando a tu ubicación, prepárate, cambio y corto. Eh, por eso estoy aquí. Señor, deberían haber llegado allí, los Bersia. Sí, sí, es difícil no verlos. ¿Qué quieres que haga? Acércate a los investigadores. Recuerda que va de cerca aún no podré interceptar los datos. Vale, sí, lo que yo. Y esta vez quiero que plantes un rastreador en su helicóptero, en su vehículo. Sé lo que es un único. Colocar el rastreador en el helicóptero. Bien, por aquí. Vamos, chicos. Bien, por aquí. Hay que mirarse ya. Seguro que está segura. Que no me vean. Doctor, todo correcto. ¿Qué cojones estáis haciendo? Se os ocurrió parar a... Vale. Tengo una duda, doctor. Adelante, no estoy ocupada en absoluto. Los nidos. ¿Por qué los construyen? No lo sabemos. ¿Por qué los construyen solo en... Bueno, edificios, estructuras, cabañas, en lugares así? Tenemos una teoría. Quiero decir, nunca los construyen donde los animales salvajes, en árboles o en el bosque. Solo en casas. ¿Ha acabado? Perdón. Los chicos del laboratorio tienen una teoría. Estoy segura de que cuando puedan hablar de ella, irán corriendo a los barracones para contársela. Joder. Yo solo preguntaba. Yo también veo cosas. No he sido siempre un burrito. ¿Puedo continuar? Claro. Al sur del cráter, algunas zonas de Belknap no han sido estudiadas debido a la proximidad de los sitios a campamentos humanos. En particular, uno grande. Salome, por espíritu. Ah, sí. Salome. Salome. El día del cumpleaños de Herodes, ella bailó. Y le gustó tanto a Herodes que juro darle lo que pidiera. Ella le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Vaya nombre para un resor. No joda. Pues eso. No echo de menos algunas cosas del viejo. Su vida completada, sé. ¿La Biblia? ¿Ahora recitan versículos? Qué bien. Sobrevolarlo todo con tiempo para leer en qué joder se obra ya. De hecho, yo ahora solo quiero lograrme aquí antes de que me vean. Por favor. O'Brien. O'Brien, ¿estás ahí? Ahora, no puedo hablar. Llama a este canal luego. Corto. O'Brien. Venga ya. Me estoy hartando de ser tu recadero, O'Brien. 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 Genial, sí. Qué pena que Campbell y Reed no pueden contar con la suya. Habrá gente allí hablando de su parte. Y tenemos testigos. Es como hacemos las cosas, Dick. ¿Por qué no me lo dejáis cinco minutos y tendréis una confesión? Gracias. No hace falta. Corto. grease. Señor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.